La presencia del precandidato presidencial de la República Ramfis Trujillo el pasado fin de semana produjo indignación en las autoridades del municipio de Salicedo, quienes para este martes convocaron de urgencia al Consejo de Regidores de la Sala Capitular a los fines de declarar persona no grata al nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. La información fue ofrecida por la alcaldesa de ese municipio, María Mercedes Ortiz Mecho, quien manifestó que la presencia de Ramfis en esa provincia es una falta de respeto a la memoria histórica de Salicedo. En este momento nosotros queremos apelar a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio de Salicedo a que nos unamos sobre un propósito porque hoy vemos que se ha tentado contra la dignidad de un pueblo pero también debemos entender que llega un momento que hasta la belleza cansa. Hemos dicho que hay personas que tienen el derecho legítimo porque esa es la democracia pero en el marco del ejercicio de ese derecho también debemos respetar la dignidad de un pueblo. Y hoy nosotros como administradora de esta tierra de historia, de esta tierra que aún permanece enlutada por la sangre que se ha derramado y que hoy mujeres como yo tenemos la oportunidad de poder alzar nuestras voces gracias a que otras ofrendaron su vida. Pero hombres como Manolo Tavares Justo, hombres como Rufino de la Cruz que también ofrendó su vida pero también debemos citar a un hombre que es un símbolo de ciudadanía comprometida no solamente para Salicedo sino para el país y el mundo. Y me refiero al doctor Tejada Florentino que fue desaparecido durante la dictadura y que al día de hoy no podemos dar una respuesta. Es a eso que nos referimos. Y reitero, fuera de los colores y de los partidos está la dignidad de un pueblo que debemos desopesar cada una de nuestras acciones y unificar nuestros criterios y nuestros esfuerzos por defender el honor y la dignidad de esta tierra. En Cámara, Lloras de Jesús, NTN, Robinson Palanco.